¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video de la sección Gamers en donde hoy vamos a compartir una partida de Among Us. Y en esta ocasión, no estoy solo, en esta partida va a estar acompañada con mis amigos Manhus, Tania, Tio Yeji, El Agu y una X cantidad de personas que están aquí conmigo. Así que, sin más triámbulos, los dejo con el gameplay. Ya, ok, ya chicos, empezamos, creo que este ya nunca, oye tan luego, no demoramos ni 10 segundos, ¿Quién fue? Santiago, Poblito me pescó el cuello, Cache Santiago, voto por ti, yo solo ahora, y no era. Oye, pero ¿qué pasó aquí? No estamos devorando nada, Poblito. Que los otros se van de una. ¿Qué chubo? ¿El IQ de 9000? No lo tení. Tengo el letrero del, de la... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Estoy corriendo rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Mira, está corriendo! ¡No, así no se fue! ¡Estás corriendo rápido! ¡Pero qué! ¡Ok, ya! ¡Mutes! Ok, en esta ocasión soy el hipotipo y más rápido que la crezca. Voy a tener que irme disimulando para cualquier lado. ¡Ah, mira! ¡Oye, pero! ¡Ya! ¿Qué? 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 ¡Poblito, Cache! ¡No, no, 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 no! Yo no soy. Poblito, Poblito. Yo no soy. Yo me fui afuera por algo. Yo me fui afuera por algo. Quería hacer las tareas correspondientes afuera. Y ustedes se quedaron ahí como ratones. Poblito. Yo digo que es Poblito. Bueno, dime. Poblito, Poblito, siempre le toca. Sí, yo digo, deduzco, deduzco que es Poblito. Que es Poblito. En Poblito, Poblito. Yo también. ¡Espaste! ¡Espaste! ¿Pero con qué me votaste a mí, Jairo? No, te voy a esponar. ¿Pero qué? Y yo me fui para afuera para hacer las tareas. Y ustedes se quedaron ahí. Pero me votaste a mí. ¡Nadie votó! ¡Nadie votó! ¿Me votaste a mí? No, nadie, 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 ya, hasta ahí, ¿qué más? ¿Estás quemando? Oye, deje de presionar el botón si yo no soy. Es Poblito. El Poblito dijo, el Poblito dijo, yo le estoy diciendo millones de veces que es Poblito. Yo estoy diciendo millones de veces que es Poblito. No, tío, Jairo. Pero tú me votaste a mí. Si no va a quedar. Es que fue sin querer el botón. Voy a latar. ¿Vosotros estamos jugando a la montaña rusa? No, es la Tania. Yo digo que es Tania. Yo, Jairo. No, yo digo que es Tania. Yo digo que es Tania. No, es Tania. No, es Tania. Yo no soy. No, es Tania. ¿Está ahí que más, chao? No, po. No soy yo. Te estoy diciendo millones de veces, Tania. Es Tania. Yo no soy. Yo digo. Cachifun. Entre ustedes. Cachifun. De team, marín. Vamos a elegir. De team, marín. De dos, team, güey. Ya, el tío, Jairo. Por un demonio, es lo que faltaba. We're fighting, oye allí. Oh, eres Tania, eres Tania, eres Tania, eres Tania, eres Tania, eres Tania, eres Tania. A ver, tampoco. Entonces, más de alguno tiene que ser, po. ¡Eh, soy yo, po! ¿Dónde estás, Miss Amongoose? ¿Dónde estás, Miss Amongoose? Ya, cuerpo reportado. Ya, pero del que sospecho es de Tío Jairo. ¿Por qué? Porque Tío Jairo venía de... Amigo, mira. ¿De dónde estás muerto? Amigo, tú, tú, tú. ¿Sabes quién? Sí, es tu papi. Es tu papi. Es tu papi, amigo, que noche es la culpa. Mis botas nunca me dejan jugar, si yo no soy, de verdad. Si no te... Oye, que se lo furaban las... Es yo, mío. ¿Por qué voy a hacer yo? Dime. Yo no fui, a ver. Vamos a tratar de hacer una estereita aquí. Y ya. Al fin te atrapé, esponja. ¡Ay, no! Digo, ya, ya, no, puto. Me asustaste. ¿De quién? Es Jairo, es Jairo. Es Jairo, ese. Justo lo mató. Es Jairo, sí. No tema. No soy yo, te lo juro. Yo estaba haciendo... Ya, que no, que no él me matan a mí. Al tío Jai, se está inculpando muchísimo, ya, puto. Pero, güey, yo estoy con tú. Es Jairo y eso. Es Jairo y eso. Es Jairo y eso. Compañero Brian Mayer. ¡Brap! ¡Me voy! ¿Qué pasó aquí? Brian Mayer. Oye, va que... Vamos a quedar pegados con el Brian Mayer. O sea, es que yo esquipeo. ¿Qué también? ¿Qué también? Bueno, ya sí, está muy indeciso. Esquipeamos, po. Con losito. ¡Oh! ¿Y lo veo, po? Ya, ¿qué pasó? ¿Quién reportó? El Ivan. ¡Brian Mayer! ¿Crees tú que fue el Brian Mayer? Sí, fue él. ¡Oh! ¡Funaísimo Brian Mayer! A ver, a ver, a ver. ¡Puñero! ¡Oh! ¡Era un impostor el Brian Mayer! Y no me sospechó de mí. Y no me sospechó de mí. ¡No! Yo no fui, no lo vi. No, no me digáis que la Tania lo vio. ¡No me digáis que la Tania lo vio! Yo te llamo. No, fue Tania. Te digo el tiro. Fue Tania. Brian Mayer. Ya, es que ha pegado el Brian Mayer. Ya, yo apuesto. Yo pongo la ficha a que fue... Bueno, no fue Tania. Fue Colosio. Fue Colosio. No, si te vimos los dos. No, 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 no. No, no. Este, 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 este. Colosio. ¡Conchete, hombre! ¡FUACK! Te vimos, te vimos entrando en la alcantarilla. ¡No! ¡Me traste a la lava! ¡Bien! ¡Bien! Listo, listo, listo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, todos, todos, todos. Voy a... Yo voy a ver en cámara de seguridad. Mira, si me hiciera un sapo, yo lo voy a hacer. Mira, había un cuerpo muerto. Voy a ir para allá. A ver, voy a ir para allá a reportar. Mira, recién pasó ahí. Maldita sea. Acabo de... Acabo de pillar el cuerpo de perros yo cerca de la cámara de seguridad. ¿Y quién andaba allá? No sé, pues yo active la cámara y hace segundos ya apareció el cuerpo al lado mío. ¿Qué extraño? No alcancé a ver. Yo no alcancé a ver. Yo está... No alcancé a ver quién corrió. Yo vi a dos personas que parece que venían de allá de cámara. No. La manjuya es online. Para mí yo creo que manjuya suena sospechoso. Para mí yo creo que manjuya suena sospechoso. Ojo. Oh, manjuya y yo quedamos peleados. Estamos peleando entre manjuya y yo. Aquí voy a tratar de seguirle a los chiquillos. Alé, mira, vamos, vamos. Vamos todos abajo. Vamos todos unidos como hermanos. El manju está aquí conmigo. Ya, perfecto. Voy a echar combustible. ¡El manju! ¡Lo sabía! Manju, te odio. Sabías que eras tú. Te dije que eras tú, manju. ¿Qué dijiste, estúpido? Mira, qué manera de reír. Yo sabía que era el manju al fincito y me echa la culpa a mí. Ya, creo que a esta altura ya debería... ¡Ey! 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 ¡Fuerto ya! ¡Ya! ¡Ya! Yo no sé quién fue. No alcancé a ver... No sé a ver quién fue, pero yo creo que debe ser Alex. ¿Alex? Oh, te están diciendo... Oh, lo están incomprando. Mira, te dice que es naranja. ¿Por qué yo? Yo boteé al amarillo. Al amarillo, al Alex. Yo apuesto por el Alex. ¡Ya, Alex! El amarillo, amarillo, amarillo. ¡El Alex! Yo te apuesto que debe ser el Alex. ¡Oh! ¡Empate! Y los dos impostores tratando de evitar eso. ¿Dónde estáis, Jairo? Yo estoy en el pasillo. Estoy en el pasillo donde está el Emergency Meeting. ¡Ven! ¡Qué atacar! ¡No, lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¿Dónde estáis? ¡Presiónalo! 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 ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Votemos al tiro! ¡El Alex amarillo! ¡Vamos con Alex! ¡El Alex amarillo! ¡El Alex amarillo! ¡Alex amarillo! ¡Alex amarillo! Yo creo... Yo creo que el Hombre Paja y Alex son los impostores porque no quieren que los voten Otro empate se los voto Si, si, si Viste, viste, mira los pillo estos Camperos de miercales Ya, yo estamos, seguimos permaneciendo acá Cuidado, Tania, cuidado Quedemos aquí, quedemos aquí, no te muevas, quieta ahí nomás, quieta ahí nomás No, no, ya estoy quieto, estoy quieto, estoy quieto, tranquila Ay, no, ya, uno, listo, de nuevo ¿Cuánto se van a reconocer que son impostores ustedes? Tania, ¿te falta el día ahora? Sí Bro, Dios mío Ya, ahora sí Alex, te bote a ti Mira, se está tardando Pucha, apuesto que lo van a hacer de nuevo Vamos Ahí está, ahí está, listo, listo, se va, se va Alex, se va Y Lo sabía, ve Mire, tal como lo sospechaba al principio Uy, que nos costó Entre Tania y yo somos los sobrevivientes y ese rojo no sé quién es Entre Tania y yo somos los sobrevivientes Nos costó pero ganamos Chicos, rápidamente acabo de encontrar un cuerpo de NPC ¿Dónde? Cerca del, a la entrada del pasillo del emergency meeting Yo estaba acompañando con el NPC y, 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 no, de hecho, encontré el, encontré el cuerpo Digo que el Jairo El Jairo El Jairo No, no, yo digo que el, el, el lane Yo le sigo a el, el, el lane ¿Quién está junto con el mago? ¿Quién es el mago culpa todo el rato a mí? El morado Digo que el morado fue quien comandé El morado era el único que no estaba ahí Ya, un extraño, ya Este extraño me parece que es un nombre inapropiado, así que votemos ¿Quién fue el único que votó a Skip? Buenísimo Oh, no era Lo que faltaba Por poco casi la embarro Yo le prete el botón de, de, del que descubrí sin querer Casi la embarré Puta, casi la cago No, ya no soy de nada Vámonos, vámonos todos chicos Vamos, juntos los tres Juntos los tres como hermanos ¡Ay, casi! ¿Qué pasó? No, ¿por qué no eres el impostor? Mira, yo primero que nada no soy el impostor Porque te hubiera matado Ah, seguro que te van a creer eso Seguro te vayan a creer por eso, por Porque el lane hizo eso para que yo pensara que no eres lane ¿Estás inseguro? Algo, dame una excusa de por qué no eres tú No, pues si yo estaba siguiendo con, con lane Iba a ver qué pasó con el lago Que quedó tan lagueado, se quedó quieto El lane Sí No soy yo Pongo la ficha lane y punto Jairo, ¿por qué bota? Bueno, Jairo, bueno Jairo Jairo, jairo Jairo, jairo Jairo, jairo 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 video de la sección Gamers con Among Us y si te gustó denle like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube y por cierto si quieren visitar al canal de mi amigo Manjus aquí en la descripción les dejo el link o lo pueden ver en la etiqueta que aparece arriba de la pantalla. Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Chau chau.